En la sierra cordobesa vive un cuis de alma traviesa que encontró un día una pluma mientras giraba la luna Cuis cuis, ay que lindo, cuis cuis, ay que lindo, cuis cuis, ay que lindo ¿Quién ha perdido esta pluma? Pregunto preocupadito Esta pluma tan pequeña debe ser de un pajarito Cuis cuis, ay que lindo, cuis cuis, ay que lindo, cuis cuis, ay que lindo No era una pluma cualquiera, era una pluma encantada Lograba alejar los males y enemigos amigaba Ay que linda chacarera, chacarera cordobesa Pluma con magia de cuento y un cuis lleno de grandeza Al dueño de aquella pluma los bichitos le temían Con su canto hipnotizaba y después se los comía Cuis cuis, ay que lindo, cuis cuis, ay que lindo, cuis cuis, ay que lindo Los peligros no asustaron a este cuis tan solidario Que al fin devolvió la pluma y salió en todos los diarios Cuis cuis, ay que lindo, cuis cuis, ay que lindo, cuis cuis, ay que lindo Entre mate y criollitos terminaron siendo amigos El cuis con el pajarito y la luna de testigo Ay que linda chacarera, chacarera cordobesa Pluma con magia de cuento y un cuis lleno de grandeza Cuis cuis, ay que lindo, cuis cuis, ay que lindo, cuis cuis, ay que lindo, cuis En la sierra cordobesa vive un cuis de alma traviesa Que encontró un día una pluma mientras giraba la luna Cuis cuis, ay que lindo, cuis cuis, ay que lindo, cuis cuis, ay que lindo Quien ha perdido esta pluma, pregunto preocupadito Esta pluma tan pequeña debe ser de un pajarito Cuis cuis, ay que lindo, cuis cuis, ay que lindo Cuis cuis, ay que lindo No era una pluma cualquiera, era una pluma encantada Lograba alejar los males y enemigos amigaba Ay que linda chacarera, chacarera cordobesa Pluma con magia de cuento y un cuis lleno de grandeza Al dueño de aquella pluma los bichitos le temían Con su canto hipnotizaba y después se los comía Cuis cuis, ay que lindo, cuis cuis, ay que lindo Cuis cuis, ay que lindo Los peligros no asustaron a este cuis tan solidario Que al fin devolvió la pluma y salió en todos los diarios Cuis cuis, ay que lindo, cuis cuis, ay que lindo Entre mate y criollitos terminaron siendo amigos El cuis con el pajarito y la luna de testigo Ay que linda chacarera, chacarera cordobesa Pluma con magia de cuento y un cuis lleno de grandeza Cuis cuis, ay que lindo, cuis cuis, ay que lindo Cuis cuis, ay que lindo, cuis Nema mira u tuđini Kada sanjaš rodni kraj I puno je nebo zvizda Al' nijedna nema sja Nisam sit od ovog kruva Prašenice sanjam slan I isto me sunce grije Al' mu nije isti sjaj Nema mira, nema mira Išu pa san srcu di Kad se svo me dom uvrati Tek ću onda naći mi Nema mira, nema mira Svi ća shvatite kakos Kad na svo me dom udođem Tek ću onda ni sad moć Pričaj mi o moru plavo O mom kraju Reci sve Neke stvari tebi male Srce moje zarobe O stanima koje pamti A sad plove nebom snak I odiciš da tek dišu Prve kapje vrimena Nema mira, nema mira Išu pa san srcu di Kad se svo me dom uvrati Tek ću onda naći mi Nema mira, nema mira Svi ća shvatite kakos Kada svo me dom udođem Tek ću onda ni sad moć Sve šta želim Sve šta sanjam Ostalo je na mom dragu Umoram sam otužine Vraćam ti se Zavišaju Ima nešto šta me veže Za to nebo, za to more Ljubav šta je od sveg jača Misto šta se domom zove Nema mira, nema mira Išu pa san srcu di Kad se svo me dom uvrati Tek ću onda naći mi Nema mira, nema mira Svi ća shvatite kakos Kada svo me dom udođem Tek ću onda di sad moć Kada svo me dom udođem Tek ću onda di sad moć Kada svo me dom udođem Kada svo me dom udođem Tek ću onda di sad moć Tek ću onda di sad moć